hola a todos mi nombre es elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal y en este vídeo vamos a limpiar y organizar la habitación el dormitorio vamos a dejar todo este caos en orden y limpio como nos gusta y le voy a mostrar cómo lo hago en cinco sencillos pasos prácticos y rápidos y en esta ocasión como cada mes vengo con el grupo organizando tu dulce hogar compuesto por mi amiga gloria del canal gloria en tu hogar y verónica del canal camina no pares para que pasen y vean sus buenos contenidos y sus vídeos muy interesantes y motivadores aquí voy a comenzar como número uno a organizar todo lo que está desordenado voy a recoger y a guardar lo que no va en su sitio como toallas pijamas ropa cargadores aquí mi bolso mi cosmetiquera la guardo en este cajón la bolsa en su sitio y aquí en el tocador pues tenía esmalte cepillos etcétera y en mi mesita pues tenía aquí unos libros unos catálogos que estaba viendo el día anterior mi agenda mi celular aún se está cargando si es que lo voy a dejar ahí y en los cajones bueno yo guardo los cargadores también acá en el buró de mi esposo en su toalla la ropa sucia en su lugar y obvio la ropa limpia la vamos a guardar una noche anterior salimos y yo me estuve probando una ropa antes que no usé para salir pues también la voy a guardar los zapatos los dejo en la noche para que se ventilen aquí afuera y al día siguiente ya los limpio y les pongo un desodorante en spray a mis tenis también y a mis pantuflas y si tengo que salir pues los limpio fuera antes de meterlos como paso número 2 vamos a limpiar todas las superficies comenzando con arriba todo lo que esté arriba en los techos en las paredes en mi caso voy a limpiar este abanico que tengo en el techo y aquí pues viene incluida las lamparitas que también voy a limpiar voy a hacerlo primero con un trapo o un paño húmedo y después con un paño seco y bueno este lo limpio es cada dos meses cada tres dependiendo como esté igual aquí el aire acondicionado pero siempre es muy importante comenzar a limpiar de arriba abajo ahora con este plumero que es de este este es de better web y se extiende en una extensión me gusta limpiar siempre las paredes y los techos arriba de la puerta y encima del televisor porque se llena de polvito y también hay como arañitas de larañitas que quedan y siempre es importante limpiar en todas esas partes y aquí con un paño de algodón seco voy a limpiar la pantalla únicamente para quitarle el polvo que pueda tener y es importante con la pantalla apagada y así vemos más bien el polvo y ahora sí me voy a pasar a la ventana como les digo este es el paso número 2 limpiar todo lo que sea de encima y las paredes y en este caso incluye la ventana que ésta sí estaba muy sucia primero igual lo hago con un paño húmedo para no levantar mucho polvo y después con un paño totalmente seco y limpio ya a limpiar los los vidrios lo limpio primero la ventana por dentro y ya después por fuera porque por fuera si se llena más de polvo de suciedad suciedad previamente ya había limpiado yo el balcón fuera de cámara igual la ventana pues la limpio pues cada dos semanas dependiendo no es una limpieza así de rutina pero es muy importante no dejar que que se acumule mucho el polvo porque así es más fácil limpiar ahora sí con otro paño este es otro paño limpio voy a limpiar lo que es la cabecera porque recuerde todo lo que va en el techo y en las paredes es importante empezar la limpieza de ahí ahora sí voy a retirar todo lo que es la ropa de cama para ponerle bicarbonato y aspirarla y mientras esto aquí funciona voy a seguir limpiando ahora en esta área del clóset y esto sí me gusta hacerlo también con frecuencia para evitar que se acumule el polvo porque ya saben que después no todo esto que está expuesto es más propenso que se empolve pero así con esta rutina se evitamos que se acumule el polvo ahora voy a pasar aquí la aspiradora en los muebles y en el colchón también en la cama como paso número 3 ahora sí vamos a hacer la cama vamos a arreglarla estoy aquí cambiando de sábanas me gustan mucho las sábanas en color gris y le sigo dando una aspiradita por cualquier pelucita que tenga y las sábanas me gusta cambiarlas cada semana y los días jueves es cuando yo hago la limpieza más profunda en las recámaras en los dormitorios ya para lavar el cubre colchón y las cortinas ya es una limpieza más profunda y ahora vamos a limpiar todas las superficies como paso número 4 comenzando siempre con los espejos me gusta siempre comenzar la limpieza con lo que es el tocador el espejo puedes limpiarlo con alcohol diluido en un atomizador y diluido con agua quedan muy limpios yo estoy utilizando el ver multi superficies para vídeos y espejos y entre más limpio esté el paño más limpio van a quedar tus muebles todas las superficies voy a retirar también la mesita para poder aspirar cada rincón aquí ya se terminó de cargar mi celular ya lo guardé ya guardé el cargador y ahora me paso con las lámparas y los burós voy a poner el limpiador al baño para que esté desinfectándose en lo que termino de limpiar espejos y superficies y el piso también que bueno ese es el paso último y el número 5 ya después de que limpio muebles y superficies como número 5 y último es limpiar el piso y tapetes ya sea con que uses la escoba o la aspiradora esto ya es el último paso a mí me gusta usar la aspiradora en los dormitorios porque así ya no levanto polvo con la escoba dejo aquí los tapetes para estarlos aspirando pero al final los retiro para poder trapear y bueno me han preguntado por esta aspiradora que es muy práctica esta tengo un vídeo reseña hablándoles de ella del precio donde la adquirí fue en Mercado Libre y bueno todos los pros y los contras pero a mí me encanta usarla en los dormitorios y en el closet funciona muy bien también para los tapetes y las alfombras pero si quieren toda la información ahí está en un vídeo reseña ¡Gracias! 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 Antes de trapear me gusta dejar ya limpio el lavabo y el inodoro por cualquier salpicadura que caiga de agua pues ya con el trapeador es el último lo último que siempre dejamos la trapeada para ya dejar todo el piso bien limpio y para trapear me gusta utilizar el pinol azul que es de aceites esenciales y también es antibacterial pero me gusta agregarle también unas gotitas de cloro para evitar que quede así el olor de huevo entonces es tantito pinol bueno más pinol y unas gotitas de cloro y quedan los pisos muy limpios desinfectados y brillantes y ya como un extra o un plus vamos a aromatizar me gusta utilizar estos aromatizantes que son de Stanhome para textiles, tapices, alfombras o tapetes y cortinas también deja un rico aroma fresco, primaveral o si lo prefieres pues también puedes aromatizar tu habitación con unas velas aromáticas y ya pues el aroma del pinol también es muy fresco, muy rico y lo mismo aplico para la habitación de Jaciel claro que él también se encarga de limpiar y ordenar todo lo que está a su alcance pero pues yo le ayudo con lo más pesadito con lo que él no puede y ahí le voy enseñando y bueno mi hija estrella pues ella está más grande y ella limpia sola su habitación y este es el resultado final me encanta entrar y ver la habitación así súper ordenadita todo limpio y en orden así como nos gusta y ya lista para en la tarde, en la noche venir a descansar qué agradable sensación y bueno amigos espero que se hayan motivado con este video con estos 5 sencillos pasos que es más práctico y más rápido recuerden que es un video en colaboración con mis amigas organizando tu dulce hogar también tenemos un grupo en Facebook para que vayan y también se agreguen y también interactúen con nosotros allá gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal y a todos los que me siguen en mis redes sociales que ya saben que ya me encuentran todos los días y aquí los espero en un nuevo video les mando muchos abrazos y muchas muchas bendiciones gracias a todos los días